Don José Probablemente el 3 de octubre Del 89 Fue el principio del fin Ahora les cuento Porque ese evento Y la forma en como lo manejo El presidente Bush en los Estados Unidos Provocó en la opinión pública Norteamericana Y en los dirigentes norteamericanos Contra el presidente Bush Toda una serie de ataques Y entonces ahí Redefinió su estrategia Ahora le hablo un poco sobre eso Arranco por presentarles Una serie de cosas que están ocurriendo He seleccionado algunas Para que usted tenga una idea Y compare lo que hablamos ayer En Colombia Ayer El valor del peso colombiano Llegó a su récord histórico 3.505 pesos por dólar En la historia No había tenido tal nivel de Ellos tenían ya años de mantener Tenerlo la línea de flotación Esa de los 3.500 pesos 3.505 Pero se le une a eso Que el bajo crecimiento económico Ha producido Un alto nivel de desempleo En Colombia Y además hay una confrontación Entre el Ejecutivo Y la Corte Suprema de Justicia Con respecto a una ley La ley de financiamiento Que la Corte El Tribunal Constitucional dice Que no se pasaron Por los procedimientos adecuados Y de recharlo para atrás Tendría un efecto negativo Más del que ya tiene La preocupante situación Económica y financiera De las finanzas del Estado colombiano Entonces el gobierno Tiene que tomar medidas Para solventar Y poner en orden Las finanzas públicas Le recuerdo Lo que tenemos que hacer Nosotros aquí Ayer El ministro de Economía Nuestro Panamá Tuvo que pedir Un incremento Del nivel De deudamiento Corriente De 2.2% A 3.5% Ahora le hablo sobre esto Pero tenga esto Y eso implica Que la calificación panameña Bajará Podría Depende de Depende de cómo Y cuánto tiempo Mantendramos ese déficit Porque la ley dice Que al final Del año 2020 22 por ese Bajará a 2 Depende de cuál es La capacidad De endeudamiento De repago Del país Pero Cuando uno cree Y Tengo aquí El New York Times Le voy a hacer una traducción Pues Ayer fue presentado Un libro llamado Border Wars Inside Trump's Assault on Immigration Como Las guerras De las fronteras Adentro Del asalto De Trump Sobre la inmigración Y Las Ocurrencias Que él ha dicho Eso de Ponerle Electricidad Al muro Para que se electrocuten Los que traten De asaltarlo Para que sea negro Para que absorba Todo el calor Y los que toquen Se quemen Que haya un foso De caimán Y de culebra Del otro lado De la frontera Y que A todo Inmigrante Que arroje piedras A un policía El policía Pueda dispararle A la pierna Wow Bueno ayer el presidente De los Estados Unidos Dijo que él no había dicho eso Que él es un hombre No, no Que él no haya dicho eso Excepto lo de los policías Que él era fuerte Duro Tough La palabra en inglés Pero no tan Bueno Por ahí está cerca De lo que estás diciendo Esto que está pasando En Colombia Fernando Nos debe llamar la atención Porque este Incremento Del desempleo En Colombia ¿A dónde te crees Que se mueve esa gente? Entonces nosotros Tenemos que mirar Lo que está pasando Y entender Y si usted va Al otro De la frontera nuestra Costa Rica Tiene un problema fiscal Enorme 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 Peor Que de Colombia Diría yo O tan igual Costa Rica está pensando Incluso Se está especulando Que puede hacer Un default Este año Y si lo hace Se va Su Política social Su calificación De riesgo Como nación Al piso Recuerda lo que está pasando Allá en Argentina Bueno, todos estos problemas Que están ocurriendo Requieren de políticas Fiscales Adecuadas Y particularmente Atender los que yo les decía El problema del empleo Bien, le traigo Lo de Colombia Porque está aquí Nosotros dormimos Todas las noches Con la frontera colombiana En los Estados Unidos Están ocurriendo Cosas Inverosímiles Todo este proceso De llamamiento A juicio político Al presidente Trump Ha sacado al presidente De sus casillas Literalmente Usted pone cualquier intervención Del presidente En los últimos Tres días Y es De mal en peor Su lenguaje Sus acusaciones A los Biden Sus acusaciones A el jefe Del comité De inteligencia De la cámara De representantes El representante Adam Schiff Lo acusa De traidor A los otros De corruptos A los medios Lo acusa De corruptos Incluso Utilizando Un lenguaje Inapropiado Para un presidente Ayer calificó Toda la investigación ¿La puedo decir? No, hombre De bullshit Dicho desde la Casa Blanca De porquerías No es la palabra No es la traducción correcta Y además Utilizando lenguajes Que dicen mucho De un mandatario Pero es la presión A la que está sometido El presidente Lo curioso De esto Es que el 40% De la base republicana Que apoya El presidente No cree Ni siquiera Que el presidente Haya hablado Con Vladimir Zelensky De Ucrania Que es la razón Por este Indactment Perdón Este llamamiento A juicio Impeachment Y Hoy Hay una publicación Que dice Que el nivel De valoración De la gestión Del presidente Ha subido dos puntos De 47 a 49 Para que usted vea Que una cosa Lo que está pasando En la discusión Jurídico-política Mediática Y otra cosa Lo que está pasando El presidente De los Estados Unidos Tiene un fuerte apoyo De su base Republicana Y Toda esta política De Hacia adentro Tiene gente En todos lados ¿Será suficiente? ¿Cuál será el desgaste? Eso lo veremos Por lo pronto Lo que si sabemos Es que El establishment Está a la defensiva Y ahora A diferencia De lo que pasó Con el presidente Clinton Que fue el último Presidente de los Estados Unidos Que fue a un Juicio político En el caso de Clinton Había toda una estrategia Legal De comunicaciones Clinton era un gran comunicador La esposa Del presidente De Clinton Hillary Clinton Una de las mejores abogadas De los Estados Unidos Una mujer que ha probado En interrogatorios Ser dura y fuerte Y capaz Y había una estrategia Pero él cree que era Uno de los abogados Y lo prepararon a él Incluso Para su deposición Ante Las intervenciones Que se presentaron Al Senado De los Estados Unidos Este presidente No tiene esa disciplina Y hay todo un desgreño Y él ha asumido Su propia defensa Con tweet Diciendo cosas Que a veces Le hacen daño A él mismo Ya por lo menos Ya por lo menos ayer Pompeyo El secretario de Estado Reconoció Que él estuvo presente Cuando se hizo la llamada Y allá por Australia Hay otra investigación ¿Usted sabe quién salió A la defensa Del presidente De los Estados Unidos? Adivinen Vladimir Putin El mismo de siempre El agente De la KGB Que sabe Como agente grande Este señor Además que tú tienes Un presidente Que lo vas a tratar Apuntala Porque es un Un herido Y hay una lectura Internacional Que están haciendo Algunos dirigentes De esto Mire como la lectura Que está haciendo El camarada Kim Jong-in Antes José Vamos a tener En un momentito A Jorge Miranda Está dando un informe El director de la policía Así que más adelante Vamos a estar con él Desde la sede De Angkor Importante para todos Nosotros Conocer lo que está pasando Kim Jong-un El dirigente De Corea del Norte Que ha entendido Lo que está pasando Y sabe Corea del Norte Que Trump Necesita urgentemente Un éxito diplomático Internacional Y ahora Están probando El presidente Dice que no importa Que tienen sus misiles Pero que hay que hacer Un acuerdo Y va a haber Un encuentro Este Viernes Mañana Y el 10 Arranca la conversación Comercial Con el vicepresidente De la república Obular china Para la guerra comercial De manera que Todo esto está pasando En los Estados Unidos Un presidente Que Está acosado Pero que está A la ofensiva Defensiva Es una posición De que un día va para adelante Y otro va para atrás El efecto de esto Ayer Con las noticias Negativas A la economía De los Estados Unidos Observe esto Fue la caída De la bolsa Ahora sí Yo reitero Me aprecio Al trabajo Que realizan Los hombres Que cuidan Nuestra seguridad Y mi respeto Y espero que Las palabras del director Se hagan realidad Nosotros queremos Unas fuerzas De servicios de seguridad De policía Profesionales Que se sientan Orgullosos De su institución Que la meritocracia Sea el camino Que los lleve A las Posiciones superiores Que tengan los equipos El armamento El entrenamiento La formación Y particularmente Que tengan el cariño Del pueblo A que ellos sirven Eso es lo más importante Entre más cariño Sienta el pueblo Hacia sus cuerpos De seguridad Mayor será la eficiencia Pero eso Es un trabajo En doble vía